La intención es fijar el Saroldi, veremos el horario, supongo que va a ser a las 16 horas. ¿Por qué no el centenario? Y bueno, ya habíamos tomado de antemano una resolución, digo que en el centenario no íbamos a jugar, porque en definitiva, en el centenario creo que es importante jugar cuando viene el espectáculo, cuando el espectáculo realmente lo merece. ¿Por qué no San José? Y bueno, el tema de San José lo estuvimos evaluando, también yo lo llamé a unos compañeros y estuvimos evaluando, pensamos que la mejor opción era Montevideo, ya que se va a jugar a la puerta cerrada también. ¿Qué te da el Ejecutivo? Y bueno, se va en la conversación que tuvimos, vamos a tratar de que Sudamérica sea lo menos perjudicado económicamente, por lo menos que no tengamos un costo adicional, o sea no adicional, en realidad que no tengamos un costo.